Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista a Diana María Vázquez para la Universidad Andina Simón Bolívar por sus 30 años de vida institucional. Diana María Vázquez es profesora asociada en la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Recursos Naturales y del Ambiente y directora de la escuela en la Universidad del Valle. Ella también es miembro del comité del programa académico de posgrado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y es magíster en Derecho Económico y doctora en Derecho por esta Universidad Andina Simón Bolívar. Querida Diana, bienvenida. Muchas gracias. Antes de hacerte la primera pregunta, ¿qué se siente volver a esta casa de estudios? A mí se me vinieron casi las lágrimas cuando volví porque representa, significa mucho para todos los que hemos estado aquí en la universidad, los que empezamos por allá en el año 93, cumpliendo hoy, estamos cumpliendo casi 30 años, regresar, ver a los profesores, ver a las directivas de la universidad, a los funcionarios que siempre estuvieron muy pendientes de nosotros cuando éramos estudiantes, es muy significativo, pero es mucho más significativo ver cómo la universidad pues ha crecido y se proyecta, ¿no? Internacionalmente, entonces de verdad que se siente uno muy, muy a gusto y muy agradecido con la vida que nos da esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto enorme tenerte aquí, sobre todo en este seminario internacional sobre reinventar la educación superior en tiempos de pospandemia, así que para nosotros hubo un gusto enorme. Precisamente en el marco de tu ponencia, tú hablaste precisamente sobre resiliencia universitaria. ¿Nos puedes comentar un poquito a qué te refieres con esa resiliencia en tiempos de pandemia para las universidades? Sí, pues mira, en el área donde trabajo es un área interdisciplinar en la Universidad del Valle y siempre hemos tratado de abordar la complejidad, hemos tratado de ahondar mucho en las teorías, en la teoría de sistemas que plantea Dan Lanfi, Johansson y dentro de los principios de la teoría general de sistemas está la resiliencia y entonces esa resiliencia la entendemos como aquella capacidad que tienen los sistemas de proyectarse en el futuro pese a situaciones complejas, situaciones difíciles, a veces conflictivas, pero que ese sistema tiene que proyectarse. Y esa fue la universidad, ha sido la universidad en tiempos de pandemia. O sea, nos tocó así enfrentar una situación que nunca imaginamos la íbamos a tener y no solamente fuimos los profesores que trabajamos con las uñas, como se dice vulgarmente y me disculpan la expresión, fueron los estudiantes que nos ayudaron también en momentos difíciles, a veces muy complejos de manejar estas plataformas, pero todo lo hicimos y con mucho esfuerzo, siempre pensando que la universidad tenía que estar abierta y tenía que seguirse proyectando. Esa es la resiliencia. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, te cuento un poquito, la experiencia en la Universidad Andina fue de reacción rápida, no postergamos clases, cambiamos de modalidad rápidamente, hubo aprendizaje, pero también tuvimos algo que se llamaba un comité de emergencia donde debatíamos, donde dialogábamos. Como tú sabes, en la universidad tenemos áreas como el área de salud, el área de ambiente y sustentabilidad. Entonces, quería comentarte en tu experiencia, si en tu universidad también se realizaron esos debates en temas de salud, ambiente, en torno a la solidaridad, porque los momentos eran muy dolorosos para todos y todas. Entonces, quería preguntarte si es que surgieron esos debates y cómo aportaron esos debates a que las universidades se sostengan. Sí, nosotros hicimos muchas actividades y creo que la universidad jugó un papel importante. La Universidad del Valle, pues, es la tercera universidad más importante de Colombia y es un referente en Colombia. Tenemos una facultad de salud muy importante y la facultad de salud lideró muchísimos procesos, lo mismo la facultad de ingeniería. Ayer tuve la oportunidad de socializar a través de muchas sinergias, como desde la universidad se aportó precisamente para hacer frente a una situación compleja. Y logramos que los mismos profesores, a través de sus estudiantes, utilizando los laboratorios, todo lo que tenemos en la universidad, pudieran aportar. Aportar a través del conocimiento, a través de desarrollos tecnológicos, para afrontar esta etapa tan compleja que era la pandemia. Entonces, vienen diferentes capacidades y reaccionan. Desde la creación, les comentaba de unas mascarillas, desde la creación también de la manos portátil que se hizo en mi facultad. Todo esto ayudó muchísimo a trabajar de manera sinérgica, pero no solamente en términos de mejorar las condiciones de salud, sino era mucho más complejo, mucho más amplio, y pensábamos en la situación económica, la situación anímica de nuestros estudiantes, y eso nos acercó también a nuestros estudiantes. A veces con dificultades, porque también yo les comentaba ayer en la ponencia, que nuestra universidad acoge estudiantes de muy bajos recursos, que vienen de poblaciones lejanas de la ruralidad, y que tuvieron que irse de la universidad. Entonces, allí empezamos a hacer incluso un seguimiento a cómo estaban nuestros estudiantes. Entonces, desde mi escuela, incluso con nuestros profesores, tuvimos a bien realizar una tarea de seguimiento, y con ellos nos reuníamos una vez al mes, el director del programa, la directora de la escuela, que en este momento dirijo la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente, y los profesores que hacían parte del programa. Entonces, hablábamos con ellos, que cómo se encontraban anímicamente, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas, y precisamente cuando identificábamos que habían algunos estudiantes que tenían situaciones mucho más difíciles, nos centrábamos en ellos, y solicitábamos apoyo a diferentes instancias de la universidad. Entonces, se organizaron grupos de profesores que trabajaban la parte, digamos, psicológica, psicosocial, los profesores de trabajo social, y se empezó a generar sinergias incluso con los mismos profesores. Entonces, fue un reconocimiento y un acercamiento también a nuestros estudiantes. No solamente a nuestros estudiantes, porque también nuestros profesores estaban pasando muy mal. El equipo, ¿cierto? Los administrativos también estaban pasando mal. Creo que fue la sumatoria, y esa articulación fue muy importante. Esa interacción entre todos generó una emergencia, es decir, surgió una solidaridad, una tensión, y nos hizo escucharnos, acercarnos. Entonces, generó espacios de comunicación que antes no estaban activos. No estaban, y fíjate que pese a que estábamos presencialmente, pues llegábamos al aula, dictábamos la clase, algunas respuestas muy propias o muy cercanas a la temática que se manejaba en la clase, pero no íbamos más allá. Los estudiantes asistían a los salones o a los espacios donde estaban los profesores, pero para algo muy puntual, en atención al área del conocimiento. Pero que nos acercara a otros espacios no era así tan fácil. Ahora, paradójicamente, con la pandemia nos acercamos más y entonces entendíamos que los estudiantes sufrían porque su papá colocaba el televisor duro, el equipo, el alto volumen no le dejaba escuchar la clase y que era necesario ir cortando porque es que el equipo también lo tenía que utilizar la hermana y el hermanito. Entonces, eso generó el acercamiento y generó una reacción de solidaridad de los profesores hacia los estudiantes e incluso de los estudiantes hacia los profesores. Efectivamente. Con toda esta experiencia que se vivió en tu universidad, en nuestra universidad y considero yo en todas las universidades en el mundo que fueron afectadas por esta pandemia, ¿tú crees que esta experiencia, más allá de que las universidades siempre tienen que trabajar principios de solidaridad, inclusión, equidad, trato justo, son principios que son transversales y que deben estar? Pero la pandemia hizo que las relaciones sean más humanas y más solidarias, más allá de los principios, a veces principios que se quedan denunciados o se quedan en las normas de ética. Pero, más allá de eso, ¿tú crees que esto cambió la forma de ser de las universidades para siempre? ¿Tú crees que las universidades tuvieron esta reacción, pero esta reacción va a ser temporal por la pandemia? ¿O las universidades van a, o deberían al menos, tomar esta experiencia y las universidades pasaran no solamente formación profesional, sino formación profesional solidaria humanística? Sí, pues mira, yo tengo temor y tengo temor precisamente que nos olvidemos de lo que vivimos, nos olvidemos que tenemos que cambiar y el temor se da porque hay otras exigencias, otras realidades que tenemos que afrontar. Y en medio de esas realidades vienen procesos de acreditación, vienen procesos de gestión de calidad y a veces esos formatos, también lo decía, como que limitan el que hacer en ocasiones. Entonces, esa instrumentalización yo creo que no es necesario que le pongamos tanta atención, infortunadamente lo tenemos que hacer, pero a veces nos supera la capacidad y creo que es más importante entender que esta pandemia ha dejado aprendizajes, nos dejó dolores, nos dejó dolores, lo decía ayer, soledades, ausencias, pero que tenemos que proyectarnos, tenemos que entender que si no aprendemos de lo que vivimos, pues como que no hemos hecho nada en nuestro momento de vida. Entonces, yo sí creo que las universidades tienen que entender que los procesos se tienen que humanizar, tienen que entender que es que la universidad sin los estudiantes pues no es universidad, la universidad sin los profesores pues tampoco es universidad y entonces hay que atender a las necesidades de nuestros estudiantes, entender la diversidad que nos llega a la universidad, entender que los estudiantes de ahora no son los mismos estudiantes de hace cinco años, tenemos que ser muy atentos a estos chicos que llegan después de una época de pandemia, porque a veces son un poco, no sé cómo plantearlo, pero a veces son un poco distraídos, cuesta a veces tenerlos conectados y entonces eso nos va a generar a nosotros los profesores un esfuerzo máximo por amar mucho más nuestro trabajo, ser muy creativos y mirar de qué manera estos estudiantes son actores de la realidad y van a ser forjadores de un futuro. Entonces, esa es nuestra tarea. Alcanzar verdadera conexión, porque pueden estar en línea con nosotros, pero conectados, emocional, psicológica y académicamente, una conexión amplia en esos tres ejes. Exacto, sí. Y fíjate que siempre le decía a mis estudiantes y les digo, ¿no? O sea, yo los necesito aquí de cuerpo, pero de alma, no me sirve tenerlos de cuerpo y el alma donde anda. Entonces, creo que es una interacción fuerte que se debe tener y un trabajo muy articulado entre todos los que hacemos parte de la universidad. Para cerrar esta entrevista que ha sido para mí maravillosa, comparto tus miedos, tus preocupaciones y también tus criterios generales. ¿Cuál sería la reflexión final en torno al proceso de cómo estamos viendo? La pandemia no ha terminado. Vemos brotes, vemos nuevos picos, ya tenemos mucha experiencia cambiando la educación presencial y viendo alternativas a través de educación remota, a distancia. ¿Cómo afrontamos el futuro sabiendo que la pandemia aún no termina? En algún momento no es que va a terminar, pero este virus va a terminar en un ciclo, va a tener un ciclo distinto. Pero pueden haber nuevas pandemias, pueden haber nuevos virus o pueden haber nuevas circunstancias que alejen a los estudiantes del campus. ¿Qué reflexión final nos darías en torno al rol de las universidades ante estos contextos de crisis y de alejamiento del campus? Bueno, yo creo que satanizar también los sistemas de información, todas estas redes que se han creado, pues no sería lo adecuado. Yo creo que tenemos que mirar de qué forma podemos mezclar esa presencialidad que es tan vital. O sea, es que la presencialidad es necesaria porque es que te estoy mirando a los ojos. Así es. Te estoy escuchando. Somos muy latinoamericanos del abrazo, ¿sí? Y eso es muy, muy importante, pero también debemos entender que hay otros medios que nos permiten comunicarnos, pese a que estamos distantes, en términos de espacio y que es necesario tenerlos. No podemos tampoco pensar que pasará el tiempo y no volverá a haber otra pandemia, no, es que fue la pandemia, pero es que también hay estallidos sociales. Colombia vivió un estallido social terrible el año pasado. En Ecuador también se vivió un estallido social. Y son reivindicaciones de sectores que no se encuentran identificados, reivindicaciones de sectores que tampoco se sienten incluidos en los procesos de formación. Y yo creo que ahí estamos nosotros como universidad. Y ayer lo decíamos y hoy también se planteaba, y es que la universidad tiene que abrir sus espacios para una formación para la vida del individuo a lo largo de su vida. Y me pareció muy interesante lo que planteaba el rector de la universidad, Pablo de la Vive, y es pensar en que aquellas personas de la tercera edad también tienen derechos. Así es. Y tenemos que tener un compromiso con aquellas personas que lo dieron todo durante su etapa productiva, podríamos decirlo, y que ahora son una cajita de música, son una cajita de experiencias, de saberes, y a veces los relegamos, el sistema los relega y eso no debe ser. Es decir, es ver cómo la universidad logra realmente llegar a todos los sectores, generar escuelas de pensamiento, generar transformaciones y generar transformaciones de verdad reales que lleguen a los sectores que a veces se sienten totalmente excluidos. Muchísimas gracias a la doctora Diana María Vázquez por esta entrevista, por venir a la universidad, por participar en nuestro seminario, pero sobre todo una felicitación por educar desde la solidaridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.